Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la ira y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de ira se refiere a la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. También se le conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia, furia, etc. Este sentimiento es expresado tanto por humanos como por Dios. Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, se refiere justamente al rechazo que Dios percibe ante el mal y la iniquidad. Dios, que es justo por perfección, es totalmente incompatible con cualquier forma de mal. En el Antiguo Testamento, la furia de Dios es una divina refutación al pecado y la rebeldía del hombre. La idolatría era con continuidad la causa de la ira divina. La ira de Dios es consistentemente orientada hacia aquellos que no siguen su voluntad. Los profetas a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira. En el Nuevo Testamento, las instrucciones de Jesús afirman la percepción de Dios como un Dios de ira que reputa el pecado y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. El disgusto y la ira son inconsistentes por naturaleza del ser humano. Para comprender lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de ira y enor. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 27.45 Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros, ambos, en un día. Génesis 49.7 Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Éxodo 15.7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti y enviaste tu ira que los consumió como a hojarasca. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com